El gobierno sandinista continúa garantizando la entrega adelantada de la planilla y este miércoles se hizo efectivo el pago a los trabajadores del Ministerio de Salud. Es algo incomiable, verdad, porque siempre tenemos seguro nuestro salario, porque usted sabe que debido a eso cubrimos muchos gastos que tenemos en el hogar, pago del colegio, y es incomiable pues el esfuerzo que está haciendo el gobierno siempre por garantizarnos el salario a los trabajadores. ¿Dinamiza la economía local? Claro que sí, por supuesto que sí, y ahora pues con el aumento del salario mínimo que hubo, pues también eso viene a aumentar un poquito más y ayudarnos, verdad, en la economía del hogar. Como siempre, verdad, todos los meses somos los primeros en que nos pagan y nos sirve bastante porque solventamos los problemas de nuestros hogares, de nuestros nietos, verdad, que están en los colegios. Y le damos gracias a nuestro presidente y a la compañera Rosario Murillo. Por voluntad del gobierno sandinista, desde el año pasado se ha adelantado la entrega de los fondos, parte de la visión de justicia y paz que se promueve. Este es un alivio a los trabajadores de la salud y a la economía también familiar, ya que genera movimiento, pero también uno puede cumplir prontamente con sus obligaciones. Recuerden que todas las instituciones están de cara a cobrar en los primeros 10 días de todos los meses, entonces eso hace que todos nosotros, los trabajadores de la salud, podamos también cumplir con nuestras obligaciones. Y además de eso, es un alivio que nuestro gobierno, nuestro comandante Daniel, está preocupado porque la economía familiar sea siempre estable. Me parece bien, me parece satisfactorio porque con esto vamos a resolver la situación de nuestros hogares. Y con ello pues vamos a comprar la comidita y cancelar los servicios básicos, que es lo importante. Y el resto pues administrarlo para mientras nos llegue el otro paguito. Este jueves podrán retirar el pago de marzo los trabajadores de la educación y el 5 de marzo los funcionarios públicos de las demás instituciones del Estado. María Noel Erauz, Multinoticias.